No. ¿Greis? ¿Greis? ¡Cayetana! Hola, Greis. Hola. ¿Estás bien? Me dijo tu mamá que surgió de imprevisto. Sí. No. Ay, Cayetana. Lo siento, pero... no voy a poder ir. Greis, tú tienes que ir. ¿Se puede saber qué está pasando? Ahora entiendo. Dilo. Es horrible. El problema es que su mami se lo hizo con mucho cariño. Lo siento, Cayetana. Yo no puedo ir así a conocer a tus papás. Van a pensar lo peor de mí. Y yo... Ahorita ya me voy a en Franco. No te preocupes. No va a ser necesario. Toma. Abre la caja. Charo, qué bonita que eres, ¿ah? La Greis no va por tu culpa y quiere que nosotros tampoco vayamos. Señora Nelly, cuando Gianfranco nos desmienta, él sabe perfectamente que Tere no es Greis. Bueno, cuando llegamos, lo amenazamos a Gianguapo para que no abra la bocota. Ahí está. Sí, sí, sí. ¿Ustedes qué quieren hacer? Están locos. Eh, Charito, un toque nomás para cuando se den cuenta ya le hemos llenado la panza, ya. Claro, comemos y zafamos. ¡No, no, no! ¡Qué rancorina fue! ¡Ah! ¡Ricolás! ¡Qué guapo está! Gracias, gracias. Cayetana me dijo que estaba aquí. Veo que ya están todos listos. Sí, ya estamos saliendo ya. ¿Y Greis? ¡Presente! Vamos, Ricolás. En el camino tendrás. No, no, no. Un momentito, Nicolás. Greis no quiere ir a la fiesta, pero la familia igual se quiere colar. Por favor, no lo permitas. Sí, voy a ir. Por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!